Muy buenas a todos, de JavnubisGamerDorado Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Mass Effect Andromeda Os tengo que explicar una cosa porque Eh, antes de este capítulo Había otro, pero No se porque el archivo se me corrompió Después de grabarlo Nada más terminar de grabarlo se corrompió, no me dejaba Ni abrirlo Y no pude sacarlo, ahora os voy a explicar mucho De lo que pasó porque el anterior capítulo Ha dado muchísima información sobre Que son los Kets, sobre Muchísimas cosas que ahora os lo diré Estas sonidos y el cielo, nos llenamos Nosotros. Ella sabe cómo jugar con una escena Ella es la más chica Bienvenida a casa Nunca pensaba que verla de nuevo Sin la resistencia Y el Pathfinder No estaría aquí Hemos hecho un buen equipo El Pathfinder destruyó la fortaleza del enemigo No estaría muy largo No estaría muy largo Ya has demostrado que no tiene que ser así No estaría así Es hora de discutir una alianza entre nuestros pueblos No estaría muy largo No estaría muy largo Vale, lo dicho Muchísimas cosas que os voy a explicar ahora Una de ellas es que Los Kets Son Esta raza transformada Es decir, cuando les absorben Les raptan Por así decirlo No los matan Sino los utilizan como esclavos Para hacer ciertas cosas Y también A otra parte de ellos Les clavan una cosa Que no sabemos qué es ¿Vale? Y le transforman en Ket Por eso destruimos El anterior edificio Que le he dicho antes Que murieron muchas personas De su raza y tal Porque era eso O dejar Dejar el edificio en pie Pero con la Con la posibilidad De que pudiesen utilizarlo Para transformar a A más Ket A más bichos de estos en Ket Que no sé cómo se va a la raza esta Pero bueno Ya lo miraré Entonces por eso lo destruí No hay alguien aquí En más de 20 años Hay siempre Un display activo Para Aya Pero no podíamos Nunca afectarlo Vamos a ver Lo que podemos hacer Sam Sí Esto es nuevo ¿Es similar Con el vault En Eos? Dígame ¿Qué ves? A mí no me preguntes Pone ¿Qué es diferente? Dígame ¿Qué ves? Los vaults Son un network Como descubieras Sin embargo No se conectan Con el otro Pero a este lugar Esta imagen Era en una relic Que el Archon Me enseñó Él llamó Meridian Y parece que Aya's vault Es el único Que es Fully conectado Y hace a Helios Vivir Espera Ryder El Archon Sabe dónde está Él ya ha estado ¿Qué? ¿Dónde? ¿Meridian? Claro Es por eso Me torturó Él pensaba Él pensaba que me ayudaría A usarlo Porque él no puede Meridian Es la mejor chance de la gente Para la survival Tenemos que Llegarlo De él Acabado Vale 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 Pues parece que nos vamos a ir a Meridian O uno de los objetivos O uno de los objetivos A medio plazo O largo plazo Va a ser Ir a Meridian Porque parece que Va a ser Yo creo que va a ser Una de las misiones Finales Más bien A ver Cómo voy Hasta el punto Ese Porque no sé Me parece como que va a ser Un poco más Para el final Esa Esa misión Eh ¿Quién me ha hablado? Vale Vamos para Hablar con Efra No Lo he pronunciado Muy mal Además Efra Efra No sé cómo Pero se pronuncia Es que ponen Nombres muy raros A veces Pero bueno Nosotros tiramos Voy a hacer solo Misiones principales Ya hablaré Con toda esta gente Con los Comerciantes Que quiero comprar Un material Que me falta Para tener La mejora De mi arma Para tener La número 4 Que yo tengo La 1 O sea Es la más básica La que tengo Yo ahora mismo Oh Oh Y Liam A ver Gracias Vale Vale Todavía me faltan 70 metros Y lo he dicho Chicos El anterior capítulo Me ha molestado Muchísimo O sea Lo estoy grabando A continuación De cuando he grabado El anterior ¿Quién me ha escaneado Tío? Bueno Ya hablaré Con él Más adelante Y lo he dicho Me ha molestado Muchísimo Porque además Daba muchísima Información O sea Ha habido Peleas Super épicas ¿Quién me ha escuchado? Moshai, por favor. Es posible que sea nuestra única ruta hacia el Archon. Uno de mis hombres ayudó a la captadora. Un comandante de resistencia llamado Venturev. Uno de tus propias le dio a el Archon? No es que te hagas. Esto no es sobre esconder la verdad. Estoy trabajando para captar a él. Hacerle responder a lo que ha hecho. ¿Sabes dónde está? Kedara Porta. Mis contactos están guionando a él. Contacts? No puedes confiar a nadie. Ellos deserciaron nuestra causa, nuestra gente. Y ahora están regalados por exiles. De tu galaxia. Ven puede saber cómo encontrar el Archon. Y su navegación. No podemos dejar esto a un montón de renegades y extranjeros. Estoy un poco más en la galaxia. ¿Dónde va a ven exactamente? Kedara Porta es un puente de negocio. Nos abandonamos cuando la Ket invadimos. Algunos de nosotros regresamos. Deserters, scavengers. No apoyan Aya. ¿Cómo se desiguales de la Nexus se acaban ahí? Es malo para todos. Necesito un relic que lleva a Meridian. Y puedo manejar a mi gente. Dejame hacer esto. No me gusta. No me importa. El Pathfinder está correcto. Voy a transmitir mis datos en Kedara Porta a tu bar. Nuestro traidor podría tener información útil. Necesito que él es vivo. Eso es para él. Le va a caer una bronca interesante, ¿eh? Vale, vamos a hablar con este a ver que nos cuenta más. Nada. Nada, vámonos. Ya hablaré con este hombre más tarde también. Vale. Tengo que ir a Puerto Kedara en el sistema de Govorkam. Así que allá vamos. Director Tan, buena noticia. La Ngar ha abierto una embasía para nosotros en Aya. Eso es una sorpresa. ¿Qué son sus expectativas? Vale, vamos a ver. Convincido que somos amigos. No intento romperla. No romperla. Voy a grabar envasos y enviarlos a Aya. Gracias, Pathfinder. Vamos a ir de aquí. Ok, a ver. ¿Tenemos alguna videoconferencia? No. Vale, perfecto. Misión principal. ¿Cuál es? Ve al puerto de Kedara en el sistema no sé qué. Vale. Tenemos que ir al puerto para... Al mapa, vamos. Para elegir... Que va a ir allí. Así que vamos para allá. Vale, chicos. Vamos ya... Por el Arconte, ¿vale? Hemos descubierto una nueva zona. Así que vamos para allá. Gracias a la misión esta principal, como digo, hemos descubierto la zona nueva. No sabemos nada de lo que hay ahí. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Nos acercamos a Kedara, vale. Vale, aquí están los refugiados... Los exiliados, perdón, de Nexus. Vamos a la caza de la Arconte. Vale, omitimos el viaje. Que ya se puede omitir con el nuevo parche. Vale, es aquí. Vale, desembarcamos en la Tempest. Y me imagino que me dejarán elegir el equipo antes de desembarcar. Espero, por lo menos. Porque me he comprado la nueva arma. En el tránsito que he hecho entre una parte del vídeo y otro. Que he hecho una pausa. Vamos, he cortado un trozo. Y me he comprado ya la mejora del arma que tengo. Que es la número 4. Que hace mucho más daño. Vale, vamos a ver si me deja lo que digo. Elegir el equipo. Porque además quiero cambiar de acompañantes. Aparte del arma. Tú me encanta la Tempest. De verdad lo digo. Me encanta muchísimo la Tempest. Madre mía, es que es precioso. Esto es lo que salieron en un tráiler. Vale, digo yo que tendré que ir por aquí, ¿no? Vale, tengo que bajar y bajaré por aquí, digo yo, ¿no? Vale, sí. Vale, aquí hay algo que puedo escanear. Madre mía, humanos, tío. No puede ser. Madre mía, ¿por qué tarda tanto de ver si está puerta? Por aquí no es. Por ahí, vale, perfecto. Vale, pues lo he dicho. Vamos a... Madre mía, tío. Madre mía, tú. Joder, pobre persona, tío. La están reventando, tío, ahí en el suelo. Vale, a ver. Tengo que seguir bajando. Esto debe ser como un pá, como una discoteca o algo. Vale, está aquí. Esperar al contacto, vale, perfecto. Uy, el Krohan, que se ha cagado. Bueno, voy a beber y a lo mejor es veneno o algo, ¿sabes? Quien ha cagado. Quien ha cagado. codenames i was expecting someone more angara the resistance pays me to supply information among other things so you're a smuggler your man penterev was arrested by sloan kelly leader of the outcasts words spread about what he did to moshai sephir the people are calling for his execution and sloan she's a woman of the people y así me gustan los líderes venga she doesn't like you she's never met me you work for the initiative slow was part of the uprising on the nexus i doubt she'll give them up easily todos tenemos un precio there might be another way to get to ven you work slow i'll talk to the resistance vale pues me guinea el ojo keep the change always do siempre lo hago tú que flipada sari no vale lo siento por los movimientos esos pero pensaba que había una escalera por la derecha y me he rayado vale y este reclutador del colectivo vale me da igual eso vamos a ver ábrete gracias vale vamos para acá tío tardan un montón en abrirse estas puertas no entiendo por qué vale vale es por aquí vale vale ya está a ver qué nos cuentan esta parte la he visto también en el trailer sale las que están aquí conmigo la caja ha sido tranquila por mucho tiempo ¿qué? Tienes que ser Slone Kelly. Sé quién eres. Entonces, ¿qué trae un camino encontrado a nuestro porto humilde? Venturev. ¿Nuevo a llamar bellas? ¿Qué es él para ti? Y no me mentes. Necesito para que pueda infiltrar un flujo de flujo de Kett. Obviamente no tienes amor a Kett. Te lo hago un favor. Kadara es un porto de Angaran. Quieren a Venn muerto. Y yo quiero mantenerlos feliz. Esto es más grande que la política local. No necesitas a Venn. Necesitas su inteligencia. Habla con él antes de ponerle su cabeza en una espalda. No necesitas a la resistencia, no a ti. No tengo tiempo para un debate de moralidad. Dismissado. Tu senador. Eso podría haber ido mejor. Quizás el Sr. Vidal tuvo más suerte. No vamos a tener un acercamiento entre la Nexus y los rebeldes pronto, me parece a mí. Un aproximamiento, Diego. Creo que ella me gusta. No te preocupes. 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 Efra quiere Venn alive. Así que cuando llegas a Venn, dame esto. Esto va a comer lo que Sloane está tomando. Y esto no puede ser trasladado para nosotros. Un agente de resistencia estará esperando a Venn. Y si no te preocupes. Venn de intel mejor estará valiente. Ha, tú serás el juez de eso, no yo. Hay una coca de mantenimiento alrededor del lado, enviando la copa de acceso a tu OmniTool. Eso te va a llevar dentro. Debes ser capaz de manejar el resto. Gracias. Eres un salvador. Literalmente, en el caso de Venn. Cuando estés terminado, ven a Tartarus. La primera ronda es en mí. Lo prometo. Uh, este quiere el rollo, eh. Vale, tengo que entrar en las celdas del conducto de mantenimiento. Y esto es por aquí. Vale, perfecto. Vale. Vale, guay. Abrimos esto. Sam, ¿hay alguien ahí? No hay signaturas de calor. El cuarto está cerrado para entrar. Hola. Y se me cierra la cara la puerta, ¿sabes? Que bien. Vale, ahí está. Perfecto. ¿Qué quieres? El arco de arco de arco. ¿Dónde está? El arco de arco. ¿Dónde está? Este es una nueva estrategia de interrogación? Sloan está llorando. No estoy con Sloan. Efra me envió. Me envió. Me envió a la pregunta y te puedo volver a la resistencia. Entonces, me enviando una cella para otra. Me envió a la otra. Me envió. Estaba arrestado. Debería aún estar fuera de la ciudad. Pues nada. Este es tu camino fuera de aquí. Un contacto de resistencia estará esperando. ¿No quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué he perdoído a los Mosheis? Y... Resentas a Efra, así que el Archon usa eso contra ti Si Efra fuera un mejor líder No importa No acepto las consecuencias Vale, pues... Vámonos, tenemos que recuperar el transpuntedor Ked Nuestro negocio completamente legítimo ha sido éxito Vale, por ahí, por ahí Vale No entiendo, lo vuelvo a decir Ya sé que os lo he dicho tres o cuatro veces Pero no sé por qué lo hacen tan largo lo de... Las puertas, tío Tomar el acceso a los suburbios y regresar a la Tempest A la Tempest, ¿no? Digo yo O no, a lo mejor no tenía que ir a la Tempest Tiene que regresar a los suburbios Pero ha dicho fuera de la ciudad O sea... No sé, me parece que la he liado Buah, se está yendo, tú La he liado parda, ¿eh? La he liado muy parda Yo creo que no me tiene que haber ido Mira, luego se está yendo el planeta, ¿a dónde va? Madre, tú Pues nada, tengo que... Ah, pues no What's up, Ryder Quiero permanecerse en el próximo movimiento Jal está bien ¿Qué pasa? Estaremos abiertos a todo. Estaremos abiertos a todo. Vale, chicos, vamos a la caza del Arconte. Ahora sí que sí, de verdad. Vamos a por el dispositivo, a recuperar el transpondedor, joder, que no sé hablar, de los Kett, que tenía el Angara, que estaba encarcelado, ¿vale? Para poder localizar la nave de los Kett, básicamente, la del jefe Kett. Así que vamos a por ello. Vamos a saltarnos la cinemática esta porque ya, sinceramente, es muy bonita, me gusta mucho, pero aburre también porque es constantemente lo mismo. Y vamos para allá. Por cierto, en este planeta, no sé si os acordaréis, en los primeros capítulos teníamos una misión que era resolver el asesinato de una persona. No sé si lo grabé o no, porque no es misión principal, pero no sé si lo grabé. Y el cadáver de esa persona está en este planeta. Entonces, también lo haré aquí. Uy, qué rápido se ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a por la consola del tránsito. Vamos a... Vale, es el espacio... Tomaré los ascensores de los suburbios. Vale, ya tenemos aquí. Y como veis, tengo un fusil de asalto que mejora todo lo que ya tenía. Vamos a quitarle esto. Esto, esto es el que te da ese objeto, sí. Y este también. Ya tenemos un arma muy, 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 muy buena. Tendría que cambiar también la pistola, porque la pistola también es malucha. Pero bueno, a ver. Vale, esto no, porque no me gusta que me quite otras cosas. Y el pelotón vamos a cambiar a Cora. Por Liam, que hace mucho que no lo uso. Y vamos a usar a... Pibi... No, vamos a usar a Drag. Para hacer ahí un... Una mezcla. Y nada, vamos para allá. A ver que... A ver si no hay muchos problemas para recuperar el aparato, el transmisor. Y lo podemos hacer rápido. Pero vamos. Ya sabemos que es más efect... Que... De rápido va a ser poco. Vale. Me encanta cómo está hecho esta parte, ¿no? Vale. Busca en Kandana. Bueno, estos son otras misiones. Recuperar el transpondedor. Joder, siempre me equivoco cuando digo esta palabra. Vale, un Krogan aquí. Vale. Vamos a coger el... Nomad. Vale. Yo quiero el Nomad para poder... Moverme bien. Moverme rápido, mejor dicho. Vale, Sam. Show me what we've got. Kodara's water is dense with sulfide minerals. The oxidation of which produces toxic streams and lakes. Lavo ácidos. No, no like swimming much anyways. That is fortunate. Even the Nomad's shields cannot withstand the water corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates and other unsavory exiles inhabit Kodara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's go. Cuanto más maneje de la montaña, más peligroso será. Vale. No wonder it's toxic. This shit's on fire. An exothermic reaction from the sulfuric acid coming in contact with water and gas. Vamos para allá. Que está lejitos, por lo que parece. No. Vamos a dejar esto abierto. Por si encontramos minerales para poder... Sacarlos como a... Ahora. Vale. Estos son kits, eh. Vale. Vamos a pasar de todos estos y vamos a ir directamente a... Por el transpondedor. Por el transpondedor. Joder, madre mía. De verdad. No sé decir esa palabra, eh. Estoy siguiendo el caminito porque como nos... Como no conozco este planeta todavía, lo vamos a seguir por si acaso. Vale. Está muy lejos. Vamos a ver un momento el mapa. Vale. Estamos aquí al lado ya. Me empiezan a disparar. Vale. Vale. Está lleno de malos esta zona, eh. Madre mía. Me estoy desviando. Me parece una burrada. Porque... A lo mejor sí. Espérate. Porque... Buah. Es que esto no lo voy a poder escalar. O sí. Espérate. Vamos a intentar escalar esto. Vamos a intentar ir por la montaña. Para poder... Atajar. Porque si no va a ser... Una sobrada de viaje. Vale. Tengo que mejorar el nomad. Porque el nomad lo único que he mejorado es el motor. Para que sea más rápido. Y me venía muy bien, la verdad. Pero es que quiero mejorar el turbo porque me dura muy poquito. Vale. Está ahí. Y me intento subir por esta piedra. Muy bien. Vale. Vamos por acá. Vale. Aquí estamos. Hemos atajado bastante. Sinceramente. Y es en esa A de ahí. Vale. Vamos a acercarnos lo máximo posible para andar poco. Vale. Por aquí se puede... Espérate que nos saque de abajo. Iridio. Vale. Y tenemos el transpondedor. Joder. D. Vale. Vale, pues ya lo hemos recuperado Tenemos que hablar con Hila de la sala de ingeniería Vale, vamos a... A ver ¿Dónde está la Tempest, tío? No sé ni dónde está la Tempest Vale, vamos a ir aquí Y nos va... Hacemos viaje rápido Porque no quiero volver a recorrer otra vez el mismo camino Que hemos recorrido hacia atrás Porque es absurdo Entonces nada, viaje rápido Y aquí estamos Y nos vamos a hablar con Hila Que, por cierto, vale Digo, ya me está vacilando otra vez el puntito Vale Vale, estamos aquí ya Vale Consola de tránsito Volvemos a... A la Tempest Me parece que... No, volvemos a los espacios públicos Y ahora tenemos que irnos a la Tempest O sea, va a haber dos pantallas de carga, ¿vale? Aquí estamos Y aquí está Vale, justo aquí es donde me fui Vale, regresamos a la Tempest Y ahora la cinemática de la Tempest Despegando Subiendo al cielo Saliendo del planeta De la órbita del planeta Vale, y ahora tenemos que hablar Justo con Gil Con Gil Con Gil Mejor dicho Porque Gil suena muy... Raro A ver que nos cuenta Gil Cuando quieras te abres, ¿vale? Vale, vamos para acá Vale, a ver que nos cuenta Gil, aquí está ese tránsito de tránsito El espio usó el para obtener sus órdenes ¿Qué necesitamos de él? La ubicación que se aprecia Debería dar un fixo Debería nos dar un fixo En el barco de arcón ¿Verdad? ¿Crees que puedes descubrirlo? ¿Crees que puedes descubrirlo? He estado mirando las técnicas de caretac que hemos encontrado hasta ahora Debería ser una galaxia diferente Pero la física aún se aplica Solo hay tantas formas de comunicación a través del espacio Ahí, dame la grabación ¿Has conectado con el... ¿Qué es lo que te va? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una línea directa a la gente que quiere matar a todos en este barco Sam, tengo las coordenadas El signal se aprecia al sistema Tafino ¿Estamos seguros de que queremos hacer esto? Sé que estamos estando secos Pero no veo otra otra opción Sabía que correr a Andromeda sería peligroso Pero, mierda Esto es peligroso Solo si muermos Listo Y bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os esté gustando mucho El juego A mí me está encantando Si se sabe Dejar un like Porque ayudáis muchísimo De verdad Un like O simplemente dar un botón Vosotros Y que Aunque no lo creáis Ayudáis muchísimo A los youtubers A los que dejáis el like Y si no estáis suscribidos Suscribiros Porque ayudáis también muchísimo Y nada chicos Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!